Quiero decirle, aquí está la prensa nacional, hemos vivido momentos políticos muy tristes y muy tremendos, con una tremenda violencia. Y yo les pregunto a los señores de allá y aquí en la prensa, los fallecidos en esa crisis política del primer trimestre de este año, ¿a quién beneficiaba? ¿A este gobierno de una mujer andina provinciana o a Pedro Castillo que había dado el golpe de Estado y mandó a toda esa gente a generar la violencia en el país? Pues a Pedro Castillo, el asesino sentado en la Didoes, es Pedro Castillo, el autor de las más de 60 víctimas.